Bueno, bienvenidos a todos. Mientras acabamos aquí de solucionar un temita con el técnico de sonido, os voy a ir haciendo la presentación de la doctora Pilar Muñoz Calero. Como ha dicho Esther, yo soy Rute Echeverría, trabajo para Fundación Alborada. Mañana también daré una conferencia de Campus ETS y soy miembro de la Asociación Española de Educación Ambiental. Y este taller de Medicina Ambiental, que hemos llamado de la anamnesis al diagnóstico, pretendemos que sea algo bastante demostrativo. Porque muchos de vosotros no sabréis muy bien qué es la medicina ambiental, así que con esto queremos daros una pequeña muestra de lo que hacemos en la Fundación. Y queremos, por supuesto, que participéis. Así que, sin más, pues voy a dar la palabra a la doctora Pilar Muñoz Calero. Ella es la presidenta de la Fundación Alborada, es doctora en Medicina, neonatóloga, pediatra, es miembro de la Academia Americana de Medicina Ambiental, profesora colaboradora de la Universidad Complutense de Madrid. Y, bueno, tiene un currículum muy amplio, fundamentalmente para nosotros hoy es experta en medicina ambiental, la mejor que hay hoy en día en España. Y lo que va a hacer, para comenzar, es darnos unas pinceladas de qué es la medicina ambiental. Y después, bueno, pues pediremos vuestra colaboración para una pequeña sesión práctica aquí mismo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Primero, a la Asociación Española de Educación Ambiental. Hay algo muy importante que quería, bueno, transmitiros. Realmente creo que la mayoría de los que estáis aquí sois ambientólogos y yo soy médico. Pero creo que cada vez más es importante que tanto los médicos como los biólogos, como los bioquímicos, como los físicos, estemos todos unidos porque ya no hay tanta separación. Es decir, cada vez está más claro y los médicos cada vez tenemos más claro cómo realmente el medio ambiente, lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, tiene que ver realmente con, interacciona con nuestro organismo y tiene que ver con nuestra salud, de tal manera que o va a ser capaz de mejorar la salud o, por el contrario, de empeorarla. Entonces, bueno, los médicos y los ambientólogos creo que realmente tendríamos que trabajar en un futuro cada vez más unidos, puesto que, bueno, hasta ahora se sabía, se pensaba que lo que estaba ocurriendo, nos estábamos destruyendo el medio ambiente, estábamos los ríos, estábamos destruyendo el aire, la contaminación, los vegetales, las especies desaparecen, pero ya tristemente yo como médico y como médico clínico y experta en medicina ambiental tengo una consulta en la que veo a diario muchísima gente, estoy hablando de incluso niños que ya tienen que venir con mascarilla porque no pueden realmente ni siquiera respirar ya el aire, ni siquiera en los colegios, ni siquiera en sus casas, entonces, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, realmente creo que es algo ya que es un toque de atención y una alarma en la que de verdad tenemos que darnos cuenta que ya el medio ambiente está incluso enfermando al ser humano. ¿Cómo pasa a mí? ¿Cómo se pasa esto? Bueno, ¿qué es la medicina ambiental? La medicina ambiental es aquella que nace precisamente por este aumento, ¿no?, de los contaminantes que existen en nuestro entorno y que lo que está haciendo es que cada vez los seres humanos estamos enfermando más, ¿no?, que somos capaces de incluso algunas personas con un aumento de la carga tóxica, que ahora vamos a hablar de ello, son capaces de no tolerar incluso dosis muy, muy pequeñas y cualquiera de esas dosis puede incluso llegar a provocar reacciones que pueden llegar a ser incluso muy severas. Bueno, pues, algunos de los conceptos que creo que es importante y que introduce la medicina ambiental, bueno, es sobre todo, primero, no sé si lo veis bien, sería la carga tóxica. Existe un aumento de la carga tóxica, nosotros lo vemos, hacemos analíticas a los pacientes que llegan a nuestra consulta y lo que está ocurriendo es que todos estos tóxicos que están en nuestro ambiente, al entrar en nuestro organismo, todos sabemos, realmente los médicos, ¿no?, desde el punto de vista bioquímico, sabemos que todas estas sustancias, llamadas xenobióticos, porque realmente son ajenas a la vida, una vez que entran en nuestro organismo, su función es biodegradarse, bioinactivarse y, por lo tanto, eliminarse. Pero la mala noticia es que muchas de estas sustancias que entran en nuestro organismo se depositan, puesto que son bioacumulables, tienen una vida media muy larga, son muy difíciles de ser eliminados y llega un momento que incluso esos propios tóxicos que siguen circulando por el torrente circulatorio, pues lo que van a provocar es, al depositarse cada vez más, aumentar esa carga tóxica, de tal manera que es como un vaso, imaginaros, donde va cada vez más esta carga aumentando hasta que llega un momento que incluso una gota puede llegar a desbordar y es lo que nosotros llamamos la ruptura de la homeostasis. Sabéis que la homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de regularse, de equilibrarse, de intentar adaptarse para sobrevivir a cualquier agresión que tenga y sobrevivir de alguna manera. Entonces, eso es algo que realmente tiene esa capacidad del organismo. Otro de los conceptos que aporta la medicina ambiental, además de la carga tóxica, que normalmente no se tiene en cuenta cuando alguien va a un médico y te habla sobre esa carga tóxica, cuando alguien tiene en cuenta, luego veremos, porque vamos a hacer un simulacro de una persona que venga a la consulta y cómo un médico tiene en cuenta una serie de cosas que normalmente no las tiene en cuenta hoy día, normalmente en cualquier consulta. La adaptación. La adaptación, todos pensamos que es algo que ya hemos aprendido, que realmente incluso es algo necesario, importante y que además es bueno. Es decir, cuanto más seamos capaces de adaptarnos, más fuertes somos. Pero eso no es realmente así. Es decir, la adaptación es un mecanismo que el organismo tiene que tener para sobrevivir, porque efectivamente cualquier cambio, cualquier agresión que tuviera, si de verdad no tuviera esa capacidad de adaptarse, enseguida nos moriríamos. Pero eso es importante para un momento agudo. Es decir, es como yo siempre pongo el ejemplo, no es como un coche que en un momento determinado tiene que adelantar o tiene que utilizar todos sus recursos, se ponen muchas revoluciones, pero llega un momento en el que vuelve otra vez a su estado, porque si no llegaría un momento en el que el coche se rompería. Eso es lo que ocurre también con nuestros organismos. Es decir, si nosotros tenemos una adaptación para un momento agudo, efectivamente eso es algo bueno y necesario. Si esa adaptación se cronifica y perdura en el tiempo, porque hay un acúmulo y estamos continuamente expuestos a un montón de sustancias potencialmente tóxicas que están en nuestro entorno, lo que va a pasar es que va a llegar a agotarse nuestros recursos y va a llegar un momento en el que se va a desencadenar la enfermedad. Si nosotros ponemos, seguro que lo habréis oído en alguna ocasión, si nosotros ponemos en un agua tibia una ranita, ya sé que es muy duro poner el ejemplo, pero para que lo entendáis, y ese agua vamos todos los días aumentando un grado, llegará un momento en el que la rana se va adaptando poco a poco, porque efectivamente el cambio no es lo suficientemente brusco, y entonces ese proceso de adaptación va produciéndose poco a poco, hasta que llega un momento en el que si llegamos a una temperatura de 50 grados, la rana se duerme y se muere. Sin embargo, si nosotros en un agua caliente a esa temperatura metemos una rana, los sistemas de alarma están despiertos, la rana salta y se va. Es decir, es muy importante que sepamos que la adaptación puede llegar incluso a dormir nuestros sistemas de alarma, que son un sistema de alarma para mantener nuestra salud. De hecho, otro ejemplo muy claro para que lo entendáis, si nosotros damos un niño fuma a los 10 años y le damos un cigarro, ¿qué va a hacer ese niño? Va a toser, va a tener náuseas, se va a marear, eso es que es un signo de enfermedad, un signo de salud, es un signo de salud. Sus sistemas de alarma están despiertos y lo que hace es, de alguna manera, rechazar lo que al organismo le sienta mal. Si esa persona, ese niño sigue fumando, os aseguro que va a llegar un momento en el que el cuerpo se va a adaptar, va a dejar de toser, va a dejar de tener esas náuseas y vamos a decir, ah, mira, parece que ya no le sienta tan mal. Los hemos confundido. No solamente no le sienta tan mal, sino que los sistemas que estaban, de alguna manera, denunciando ese posible peligro que estaba entrando en nuestro organismo, los hemos, de alguna manera, dormido, destruido, de tal forma que el peligro entra en nuestro cuerpo, pero ahora ya no somos tan conscientes de ello. Por lo tanto, es otro concepto muy importante que introduce la medicina ambiental, además de la carga tóxica. Otro de los… ¿Qué dice? Ah, perdón. Otro de los conceptos es el de bipolaridad. ¿Qué quiere decir bipolaridad? Es un poco como, fijaros, curiosamente, como cuando una persona toma una droga. Es decir, en un principio, uno se pone, toma una droga y al principio, cuando tú quitamos esa droga, lógicamente hay un síndrome de abstinencia, ¿no? Hasta que llega un momento en el que cada vez ese proceso va aumentando más. Con los tóxicos pasa un poco igual. Si nosotros nos exponemos a algún tóxico que hay en el ambiente, inmediatamente nuestro sistema de desintoxicación lo que produce es un aumento de producción, de síntesis de una serie de enzimas que van a ser importantes para ayudarnos a desintoxicar. Entonces, se produce hasta un fenómeno de estimulación, en el que uno, incluso cuando se está exponiendo un tóxico, en lugar de encontrarse mal, se encuentra mejor, porque el organismo inmediatamente pone todos sus recursos para intentar ayudarnos a desintoxicar esa cantidad de tóxicos. Pero llega un momento en el que, cuando nosotros ya dejamos de exponernos en esos tóxicos, es cuando se produce ese fenómeno de recaída o ese fenómeno de agotamiento, porque el cuerpo realmente ha tenido que utilizar más recursos de lo necesario. Entonces, se produce esa especie de pico de bipolaridad. El fenómeno de cambio, todo esto lo explico porque realmente incluso los médicos, muchos médicos lo desconocen, y es lo que hace que desorienten muchísimo a personas que están realmente afectadas con enfermedades que tienen que ver con los tóxicos y con los contaminantes. Porque realmente una persona que viene a una consulta y un día le duele la cabeza, al día siguiente le duele la pierna derecha, al día siguiente le duele el brazo izquierdo, realmente es lo que hace que en un momento determinado el médico sospeche, uy, me parece a mí que esta persona es un poco hipocondríaca y creo que se lo está inventando. Entonces, realmente eso tiene una explicación, ¿no? Realmente habría que entrar mucho más profundamente en la bioquímica para que entendáis por qué ocurre esto. Pero esto es muy frecuente que ocurra en enfermedades que tienen que ver con la contaminación ambiental. El fenómeno de expansión quiere decir también que muchas veces aparece una afectada un órgano, pero se va expandiendo y van apareciendo afectaciones en otros órganos y también que uno al principio nota que pierde la tolerancia a una serie de tóxicos ambientales, pero llega un momento en el que cada vez también se va expandiendo más y cada vez va perdiendo la tolerancia a muchos otros más. Y la individualidad bioquímica. Esa es una cosa tan clara como que cuántas personas dicen, bueno, cuando vienen a la consulta, dicen, bueno, si realmente estos tóxicos con los que estamos rodeados fueran tan nocivos, estaríamos todos igual de enfermos. Todavía caemos en la tentación de decir eso. Cuando todos sabemos, por ejemplo, con el tabaco, todos sabemos que hay personas que fuman y tienen un cáncer de pulmón, otros tienen una bronquitis, otros una emfesema, otros catarros de repetición, y otros se mueren a lo mejor con 90 años fumando. Eso no quiere decir, y nadie duda, que el tabaco sea malo. Pues esto es lo que ocurre un poco con los tóxicos. Está claro que hay una individualidad bioquímica, que hay una predisposición genética, que hay una serie de características que tenemos que tener en cuenta, desde incluso la carga tóxica que ha podido tener esa persona en el útero de su madre, cómo ha estado expuesto su madre, porque sabemos una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que los tóxicos son liposolubles, es decir, se depositan en la grasa, la placenta es pura grasa, la leche materna es grasa, y a través tanto de la leche materna como de la placenta estos tóxicos pueden entrar. Por eso cada vez es más frecuente encontrar niños, pero niños pequeños. Estamos hablando de niños dos años, tres años, cinco años. Yo tengo pacientes de siete y ocho años que ya vienen con mascarilla a la consulta porque ya ni siquiera pueden tolerar. Incluso hemos tenido que pedir unos permisos especiales para que no vayan al colegio porque ni siquiera pueden tolerar el estar dentro del aula o del colegio. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser con siete años o con cinco años que realmente ya esté tan enfermo y que tenga unos niveles, cuando hacemos a veces análisis de mercurio, de cadmio, de plomo, de metales pesados en general, de pesticidas? ¿Cómo es posible que puedan tener estos niveles? Realmente ya vienen desde el útero de la madre. Entonces por eso nosotros en las historias clínicas hacemos una anamnesis muy cuidadosa y tenemos en cuenta también, como ya veremos ahora, eso no voy a hablar ahora porque lo vamos a ver mejor con un caso práctico para que vosotros lo entendáis mejor. Enfermedades que están relacionadas con la medicina ambiental. Podemos hablar de multitud de ellas. Por supuesto son multicausales, está claro que son muchos factores los que pueden influir, pero desde luego hay un factor común muy frecuente y además que realmente que influye en una proporción bastante elevada de que son estos contaminantes ambientales. Estamos hablando de enfermedades como sensibilidad química múltiple, síndrome del espectro autista, enfermedad de Parkinson, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad. Hay un libro de un profesor de bioquímica, el profesor Martin Paul, que realmente es una de las personas que más sabe sobre esto, ha hecho, gracias a él, realmente se han, bueno, hecho muchísimos avances desde el punto de vista bioquímico. Él habla del ciclo no, no, ahora mismo no es el momento, no, en el lugar adecuado, pero realmente es muy interesante, os recomiendo, si estáis interesados, que lo leáis. Él ha escrito un libro que se llama Explicando las enfermedades inexplicadas. Dentro de estas enfermedades inexplicadas Explicadas son, algunas de ellas son estas enfermedades y él habla de cómo todas estas enfermedades tienen en común que están generadas en gran medida por tóxicos ambientales. ¿Cómo si no explicarnos, por ejemplo, el autismo, que los datos que tenemos que es en el año 1965, uno de cada 5.000 niños y hoy día, y en el año 2012, que fue el último estudio que se hizo, se sabe que es uno de cada 42 niños, prácticamente uno de cada, en cada clase del colegio, de la escuela. Eso no es genética. O sea, llega un momento en el que ya tenemos que dejar la frase ya tan conocida por parte de la profesión médica y de todo está en los genes, todo viene determinado, en los genes estamos determinados, ya sabemos que eso no es verdad. Se sabe que el 2% de las enfermedades son absolutamente genéticas. Por ejemplo, en el cáncer de mama, el 6% de cáncer de mama son genéticas, el resto son epigenéticas. Es decir, depende de cómo vivamos, depende del medio donde nos movamos, depende de lo que comamos, de lo que respiremos, depende de todo eso que nosotros, en un momento determinado, nuestros polimorfismos genéticos se expresen de una manera o de otra. Todos los genes tienen diferentes maneras de expresarse y esos polimorfismos genéticos pueden, en un momento determinado, desencadenar que se produzca una enfermedad o evitarla. Por lo tanto, esa creencia que tenemos de que ya está todo en los genes y que solamente lo que hay que hacer es averiguar dónde está ese gen y a partir de ese gen ya vamos a tratar la enfermedad. Eso no es cierto. La epigenética cada vez tiene más fuerza y en la medicina y los médicos lo sabemos. Quiere decir que cada vez tenemos mucho más poder nosotros para evitar las enfermedades y los genes lo que hacen es darnos una probabilidad, pero no nos determinan que nos pongamos enfermos o no. Por ejemplo, os puedo hablar a lo mejor de alguna otra enfermedad del cáncer. Hace dos años, creo, más o menos en el mes de junio hubo un congreso de epidemiólogos donde acudieron unos 1.500 epidemiólogos de todo el mundo. Entre ellos estaba Christopher Wilde. Christopher Wilde es ahora mismo uno de los mayores representantes del CIRC. Es el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, una agrupación, una asociación que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Esta persona cuando estuvo dijo el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental. Dos de cada tres se pueden evitar. Realmente, esa noticia salió un solo día en el mundo. Nunca más se volvió a hablar de ello. Realmente, es asombroso. ¿Cómo algo así que no lo está diciendo cualquier persona? Todos sabéis que el CIRC es precisamente aquellos que se dedican a agrupar las sustancias que pueden ser cancerígenas y son los que llevan estudiando para luego mandar a las agencias diferentes de reglamentación, los que ponen todas las normativas, pero ellos son los que agrupan en los cuatro grupos diferentes las sustancias que son cancerígenas o que pueden llegar a ser cancerígenas. Bueno, pues algo tan claro como eso realmente prácticamente no tuvo mucha repercusión. Llega un momento en que yo a veces pienso ante cosas así, digo, ¿qué nos está pasando? Estamos perdiendo el sentido común, o sea, la naturaleza está muriendo, las especies están desapareciendo, todo lo que está ocurriendo en nuestro ambiente, en nuestro entorno, las enfermedades están, bueno, pues creciendo, sobre todo todo este tipo de enfermedades y realmente no nos planteamos, no hay realmente una capacidad de reflexión y de decir qué está ocurriendo y por eso digo que tanto los ambientólogos como los médicos tenemos que estar enormemente unidos porque es que unos junto con los otros podemos realmente dar esta voz de alarma porque, bueno, parece ser que a mucha gente pues no le importaba mucho que el medio ambiente se estropeara pero realmente ya somos los seres humanos porque como si nosotros no estuviéramos realmente vinculados con ese medio ambiente y no fuéramos naturaleza igual que la propia naturaleza. Estamos claramente ante un nuevo paradigma el profesor Martin Paul es una de las personas que más habla sobre este nuevo paradigma. Estamos hablando de enfermedades emergentes enfermedades nuevas enfermedades que tienen que ver con procesos degenerativos crónicos, inflamatorios y de hipersensibilidad. Estas características estas enfermedades nuevas efectivamente a lo mejor no matan por eso llega un momento en que dicen pero si es que vivimos más años que nunca. Bueno, pero ¿cómo? ¿de qué manera? Nosotros estamos empezando a hacer un ensayo clínico y realmente no sabéis lo difícil que es encontrar a gente sana en el mundo occidental gente que no toma un antidepresivo gente que no tome ningún fármaco gente que no tenga una diabetes o que no tenga un ansiolítico es decir, es rarísimo realmente porque la salud no es simplemente que no tengas una enfermedad sino realmente vivir con nuestra mayor capacidad con nuestras mayores capacidades para realmente estar en un verdadero estado de bienestar. Ese concepto se ha perdido mucho y no solamente eso sino que estamos incluso disminuyendo ese concepto de salud. Fijaros, os voy a contar una anécdota que me ocurrió una vez estaban haciendo una entrevista en la radio y cuando terminaron hacerme la entrevista pues me dice la periodista espera un momentito doctora que quiero hablar con usted y tal. Entonces bueno pues terminamos y me dice mira es que tengo una compañera aquí en la radio que no está bien que no se encuentra bien está yendo al médico y le han hecho todo tipo de análisis y radiografías y le han hecho de todo y realmente pues no le encuentran nada y bueno pues ya la última vez cuando ya fue el médico ya muy desesperado pero bueno mire usted no tiene nada entonces claro ella se revelaba ante eso y dice mire cómo me he puesto a decir que no tengo nada yo no me encuentro bien yo noto que ya no tengo tanta memoria noto que estoy cansada noto que no tengo energía noto que tengo que no me encuentro bien y entonces el médico se la queda mirando y le dice ¿qué años tiene usted? dice yo 42 dice hombre con 42 años ¿cómo quiere estar usted? ya lógicamente tiene usted que tener alguna gotera bueno quiero decir parece una broma pero es una realidad eso está ocurriendo cada vez más no estamos bajando de alguna manera el índice de la salud y consideramos ya que estamos confundiendo lo normal con lo frecuente como es muy frecuente hoy día que a lo mejor a los 40 años incluso a los 38 incluso a los 35 la gente ya tenga sus goteras la gente ya no se encuentre bien la gente ya tenga que estar utilizando algún fármaco consideramos que al ser algo frecuente ya lo convertimos en normal eso muchas veces lo dice no sé vosotros si tenéis hijos yo con mis hijos muchas veces he discutido con eso cuando dice mamá es que eso es normal y digo ¿qué quiere decir que es normal? porque lo hace todo el mundo digo bueno nos podemos encontrar que el 90% de la población se convierta en violadores y por eso va a ser normal nunca podemos confundir lo que es normal con lo que es frecuente pues eso es lo que está ocurriendo un poco hoy día con la salud nosotros como ahora si queréis yo creo que me gustaría me gustaría que alguien bueno quisiera ser voluntario y salir porque realmente yo quiero hacer algo muy práctico hablar de medicina ambiental es algo muy complejo la medicina ambiental es una medicina que realmente implica yo he tenido que estudiar tres años de bioquímica además de ser médico ¿por qué? porque realmente nosotros en primero de medicina estudiamos bioquímica estudiamos una asignatura de bioquímica una asignatura de física una de biología realmente no es suficiente realmente yo ahora todavía ahora mismo no entiendo cómo he podido decir que sabía medicina sin saber bioquímica es muy difícil si no entendemos realmente las rutas metabólicas y cómo funciona nuestro organismo a ese nivel es realmente realmente de verdad muy difícil entonces bueno lo que sí que me gustaría es si alguno de vosotros quisiera salir voluntario y poder hacer un pequeño simulacro de lo que es una persona cuando viene a mi consulta que viene por multitud de situaciones o sea no solamente es porque tenga sensibilidad química estoy especializada en sensibilidad química pero como ya os he dicho hay muchísimas otras patologías ¿no? pueden venir por una alergia por asma por un problema por autismo por ejemplo muchos padres ¿no? por un problema de dermatitis por cualquier de los motivos yo lo primero que les digo es vamos a hacer una prueba y vamos a estar durante los 15 primeros días o un mes si es necesario vamos a hacer un control ambiental porque la contaminación ambiental no solamente tiene que ver con las fábricas con la industria no tiene que ver con la polución con los coches claro que eso es muy importante pero también tiene que ver con nuestros cuidados a diario ¿no? es decir con lo que nos ponemos en la piel con los cosméticos con las prancias con los jabones con los champús con los desodorantes con los ambientadores con las telas con lo que hay en nuestras viviendas con las moquetas con el agua que bebemos con la alimentación que tomamos lleno de aditivos de conservantes de colorantes de saborizantes de pesticidas es decir todo eso todo eso entra dentro de nuestro cuerpo y todo eso sigue siendo contaminación ambiental de alguna manera entonces yo normalmente lo que les digo es bueno vamos a probar una cosa vamos a hacer unos cambios yo no sé si te voy a poder ayudar y quiero ser honesta contigo porque además aquí vamos a tener que trabajar en conjunto no puedo trabajar yo sola cada vez intento que la responsabilidad de su salud devolvérsela más a ellos no a los pacientes y realmente yo te puedo ayudar y te puedo acompañar en tu proceso pero lo primero que tengo que ver es si realmente de verdad has venido al sitio indicado para eso vamos a vamos a hacer unos cambios y te pido intento analizar una serie de cosas que hay en su vivienda y te pido que vamos a hacer durante un mes vamos a cambiar tus productos de limpieza personal los productos de higiene de tu casa vamos a cambiar la cosmética vamos a vas a tomar comida ecológica al principio se llevan las manos a la cabeza y digo bueno si estás aquí es porque te encuentras muy mal porque a mí me suelen mandar gente que ya están prácticamente desesperados a veces vienen pacientes que han ido a 30, 40, 50 o hasta 100 profesionales os puedo decir que llevan años buscando y que realmente ha sido a base de fármacos y a base de muchos tratamientos que realmente no les han ayudado entonces yo les digo bueno me imagino que si vienes aquí es porque ya estás muy desesperado entonces si estás tan desesperado no te costará tanto en hacer esta prueba porque de entrada tenemos que ver si realmente hay algún cambio eso es lo que de alguna manera hacemos en la medicina ambiental utilizamos lo primero y todo el sentido común es decir si yo a una persona le quito de su entorno una serie de productos y esa persona mejora y aquel dolor de cabeza que tenía le disminuye o incluso le desaparece y ese dolor de estómago y esa pequeña alergia en la piel va lógicamente disminuyendo pues yo tengo que tener en cuenta que eso está influyendo clarísimamente entonces eso es lo primero esa es la primera prueba de todas entonces les digo y vosotros que son ambientólogos les digo guardar esos productos en una bolsa si realmente yo no lo tiréis si no queréis si realmente yo os puedo ayudar bueno pues efectivamente tendréis que tirarlo y pidiendo de alguna manera perdón a la tierra porque esos productos que vosotros habéis comprado y que os están contaminando también ahora al tirarlos van a ir a un río van a seguir contaminando la naturaleza y si realmente bueno pues no habéis notado ningún cambio pues seguir con vuestra vida porque realmente a lo mejor yo no puedo hacer nada por vosotros os puedo decir en mi experiencia que hasta ahora no ha habido nadie ninguna de las personas que ha venido que no ha notado algún cambio aquella tos que no se le quitaba aquella sensación de rinitis continua aquella sensación a veces de estrés porque también está muy relacionado con los nuestros neurotransmisores todos estos tóxicos no solamente con síntomas físicos sino con síntomas psicológicos emocionales y otros niveles y realmente bueno pues es la manera más mejor para empezar un tratamiento cuando uno está convencido cuando realmente no tengo que convencer a nadie que ya no me gusta convencer a estas alturas nadie en mi vida sino que las personas de verdad ellos mismos se den cuenta de las cosas y sean ellos los que quieran hacerlo más que imponerlo porque al final eso fracasa y realmente no creo que sea muy eficaz y bueno pues una vez que ya hacemos ese primer paso y esa primera prueba efectivamente ya estamos preparados para hacer ese tratamiento entonces comenzamos a hacer todos los cuidados y todos esos cambios entonces empezamos con unos cuestionarios pero si me gustaría o nos importaría a alguna persona imaginaros que os encontráis mal o bien o regular pero que vinierais a la consulta ya por ahí veo una mano levantada vale pues entonces nos gustaría lo podemos hacer allí adelante lo vamos a hacer ahí en el sofá que puede ser más más sugerente ¿no? para esto me gustaría que me gustaría que Ruth hiciera de familiar porque una cosa curiosa que ocurre en la consulta normalmente a ver esto es extremamente complejo yo sobre todo digo que trato gente con sensibilidad química múltiple las personas con sensibilidad química múltiple pueden llegar a reaccionar ante niveles tan bajos tan mínimamente bajos de sustancias de una colonia un desodorante o cualquier realmente cualquier sustancia puede haber pues formaldehido o que pueda haber otro ciclo retileno si una persona lleva una prenda a la tintorería es decir de cualquier sustancia que hay en el entorno pueden llegar a tener unas reacciones a sustancias tan mínimas tan pequeñas que realmente resulta difícil de creer si uno no ha pasado por esa experiencia le resulta realmente difícil creer entonces ¿qué tenemos? primero imaginaos unas enfermedades emergentes desconocidas ignoradas por la mayoría de la profesión médica y que los médicos normalmente tenemos la la costumbre de pensar que lo sabemos todo que todo nos lo han enseñado en la carrera y que llega un momento en el que si algo cuando viene un paciente no entra dentro de los protocolos que yo conozco o de lo que yo he estudiado pues está claro que dónde lo voy a derivar al psicólogo o al psiquiatra entonces estas personas que por supuesto es una enfermedad real como otra cualquiera y además ya cada vez hay más evidencias que lo demuestran imaginaos el gran sufrimiento que tienen que además de que se encuentran como se encuentran tienen a profesionales de la medicina y a sus familiares que no les creen que realmente piensan que bueno que están exagerando que realmente bueno que va más allá de la realidad un detalle solamente no sé si lo sabéis la esclerosis múltiple todos me imagino que habéis oído hablar de ella y nadie duda de ello pues quiero que sepáis que la esclerosis múltiple es una enfermedad que durante 14 años se tachó a las personas que tenían esclerosis múltiple de que tenían una catatonia periférica eran personas neuro histéricas prácticamente neuróticas porque como cursaba a brotes y todavía no se había llegado a ver exactamente qué es lo que causaba y qué es lo que se estaba produciendo pues realmente llegó un momento en el que se bueno pues se dudó eso es lo que está ocurriendo con muchas de estas enfermedades estamos pasando otra vez por lo mismo y realmente yo siempre digo ¿no? el verdadero científico es aquel que sabe que la vida es un misterio es aquel que sabe que todavía no hemos aprendido ni probablemente terminaremos nunca de aprender todo que la ciencia se ha ido corrigiendo ella continuamente que en un principio cuando había microscopio óptico se supone y se decía que no había membrana en la célula porque todavía ese microscopio no era capaz de verlo y cuando apareció el microscopio electrónico se pidió perdón una vez más perdón nos hemos equivocado la célula sí que tiene membrana es decir no podemos volver a pecar con esa arrogancia el científico verdadero nunca puede decir que algo no existe no es competencia de la ciencia decir si algo es verdad o no es verdad solamente es competencia de ella decirle hasta aquí sabemos hasta aquí hemos sido capaces de observar y hasta aquí tenemos conocimiento y realmente ahorraríamos muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento a muchas de estas personas precisamente en todo este cambio de paradigma todos sabéis lo que es en un momento determinado aparecen unos pioneros vanguardistas locos bueno personas que son capaces iluminados no sé cómo se les puede llamar que son capaces de atrever a plantear diferentes hipótesis y en ese momento aparecen bueno pues muchas controversias aparecen muchas críticas hasta que ya llega un momento en el que hay suficiente cantidad de crisis para que realmente se avance y ya haya una masa crítica como para que de verdad se crea bueno vamos a pasar ya si queréis entonces ¿dónde están los cuestionarios? ¿dónde están? ah, vale sí, en la esta son los cuestionarios bueno vamos a ¿cómo te llamas? Nuria vamos a imaginarnos que Nuria es una persona que viene a mi consulta y Ruth va a hacer como si fuera pues un familiar porque la primera consulta la mayoría de las veces que sepáis que me dirijo más al familiar que al propio paciente porque es el familiar el que es más incrédulo el que es más escéptico el que en el fondo está deseando que le diga aunque suene duro que realmente lo que tiene es un proceso psicológico más que un proceso ¿por qué? porque realmente si nosotros estamos acostumbrados a que tomamos un fármaco y con eso las cosas se solucionan pues es mucho más fácil y mucho más rápido que el tener que hacer un cambio que tiene que hacer toda la familia porque cuando estamos hablando de que son enfermedades ambientales significa que si hay una persona enferma tiene que cambiar todo el entorno entonces es la casa entera la vivienda entera los productos que afectan a todos y normalmente nos resulta muy incómodo hacer esos hábitos bueno Nuria hola hola Nuria cuéntame por qué has venido qué haces aquí cómo se te ha ocurrido venir aquí estoy desesperada ¿por qué? a ver perdona Nuria me gustaría que tú contaras si quieres claro incluso algo que tiene que ver con tu propia vida yo te voy a hacer preguntas que tú me puedes contestar de forma muy real porque curiosamente a lo mejor te llevas una sorpresa y te das cuenta después de este rato que a lo mejor hasta tienes algún problema algún problema ambiental que tú desconocías ¿vale? entonces entonces quizá quizá bueno pues es importante lo primero que hacemos cuando alguien llama a la consulta es hacemos una consulta telefónica en la que preguntamos qué tipo de productos se utiliza ya os adelanto que los productos normalmente utilizamos en la casa ¿no? pues como pueden ser bueno todo tipo de productos antigrasa para limpiar el suelo ya se me han olvidado hace tanto tiempo que no los uso y que además nos anuncian continuamente y que son multitud de ellos yo recuerdo cuando los usaba que tenía un armario en la cocina que estaba lleno tenía como 20 uno para el suelo azul otro para el amarillo otro para el blanco para el baño para la cocina y llega un momento que dice pero si yo tengo el mismo suelo en la cocina que en el baño ¿por qué tengo que cambiarlos? realmente una cosa absurda llega un momento en el que se nos olvida un poco ¿no? la capacidad de verdad de recuperar ese sentido común ¿no? entonces bueno pues siempre hacemos primero esas preguntas entonces ahí tenemos ya en cuenta sabemos si esa persona ya ha sido diagnosticada de alguna enfermedad ambiental o no o es la primera vez que viene y viene totalmente desorientada el familiar normalmente viene con cara de enfado de desesperación y un poco pues eso muy incrédulo entonces yo te voy a preguntar cosas en las que yo suponte que yo no te han diagnosticado de nada que tú usas todo tipo de productos normales ¿vale? y entonces yo te pregunto en principio bueno ¿qué haces aquí? y dime la verdad si tienes algún problema alguna cosa o no pues todo empezó hace unos cuantos meses que bueno empecé a notarme molestias de espalda y esas molestias fueron subiendo hacia los hombros hacia el cuello y y ahora es que realmente todas las mañanas lo paso bastante mal para cuando me levanto y tal porque me duele mucho el cuello no puedo girar el cuello con facilidad se me queda pillado me duele he probado a ir a fisioterapeutas a osteópatas y no se me quita he probado a hacer pilates varios meses tampoco se me quita siempre tengo el mismo problema y también yo nunca he tenido dolores de cabeza ahora sí los tengo por lo que sé durante la noche aprieto los dientes tengo una férula para para no hacerme daño en los dientes y y también bueno alguna cosa que parece que bailo sevillanas por la noche con los brazos porque duermo con los brazos así como en vertical con respecto a mi cuerpo y no sé por qué lo hago no sé si es estrés o qué pero creo que está por eso me duele también el cuello y y bueno también tengo pinto entonces pues uso pinto al óleo entonces uso aguarrás y me noto que la nariz desde que bueno la tengo fatal porque me salen llagas por dentro de la nariz a veces y tengo problemas para respirar a veces pero en la nariz no en los pulmones en la nariz concretamente y eso cuando cuando dices que pintas al óleo lo sueles hacer en una habitación cerrada abierta te pones algún tipo de protección o no hombre siempre procuro tener una ventana abierta porque es que si no pintas con mucha frecuencia he tenido épocas que sí cuando tengo una exposición y tal pues sí me gustaría preguntarte además de esto si tienes algún otro hobby te voy a preguntar ciertas cosas a ver que a mí me van a me van a parecer interesantes para poder valorar exactamente bueno si pienso que puedes tener alguna enfermedad relacionada con todo esto ¿has revelado alguna vez fotografías? no ¿has hecho restauración de muebles? tampoco no ¿y te ha gustado por ejemplo además de pintar el óleo pues algunas veces pintar en tu casa no sé alguna vez si has tenido que hacer alguna mudanza o algo o alguna pared de tu casa y has cogido pintura he pintado murales en casas de gente ¿has pintado? he pintado murales ¿vas a piscina? ¿te vas a piscina con cloro? ¿vas con frecuencia? ¿o no? no, no, no no, no no has sido aficionada a esto realmente tus hobbies además ¿cuál son? ¿tienes algún tipo de...? pues correr pilates salir ver a los amigos leer escuchar música viajar cosas normales nada nada exagerado raro por ahí no hago alpinismo ni deportes extremos ni nada de eso soy muy normal no soy un buen caso a lo mejor hay alguien más raro por aquí no, no, no no te creas no te creas puedes encontrarte cosas curiosas a ver me gustaría preguntarte ¿dónde vives? ¿vives en ciudad? ¿vives en medio de la ciudad? sí, vivo en la ciudad en Valencia capital Valencia capital ¿dónde trabajas? en la universidad en la universidad ¿y cómo es el edificio de la universidad? ¿es un sitio cerrado ventilado? ¿cómo estás en...? ¿cómo es? ¿qué tipo de...? ¿hay moquetas? ¿cómo es? cuéntame un poquito ¿cómo es el edificio donde trabajas? buena pregunta es un edificio caótico críptico y laberíntico en el que los departamentos no están comunicados entre sí y tienes que aprenderte una serie de triquiñuelas para pasar un sitio a otro y concretamente mi oficina pues es una oficina bastante acogedora tenemos luz natural y tal pero el problema de los edificios modernos es que ahora todo está centralizado la calefacción la ventilación todo entonces no tenemos ventilación nada más que en el momento en el que salimos y entramos entra aire fresco el momento en que abrimos la puerta cuando viene a limpiadora por ejemplo yo no soporto cuando ella limpia incluso me tengo que alejar un ratito porque los productos de limpieza me molestan bastante lo que usa y no el frío y el calor no lo podemos controlar lo controla un semidiós que hay ahí en el centro de la universidad que controla las temperaturas y nosotros no podemos nada más que obedecer aire acondicionado quiero decir como funcionáis con aire calor aire acondición a condición de lo que nos quieran poner porque en realidad bueno por eso solo vemos elegir tres grados más tres grados menos pero es que hay ideas que pasamos frío hay ideas que pasamos mucho calor a ver cuéntame una cosa porque hay una cosa que me ha llamado la atención cuando me hablas de que los productos que utilizan aire limpieza te molestan tú sabes qué productos has preguntado en algún momento de qué productos están utilizando o no si lejía o no huele a lejía uno lejía seguro pero usan varios vale y tú notas qué notas cuando tú hueles ese olor cuando sale ese olor qué notas que me quiero ir que te quieres ir te produce sensación de qué de irritabilidad nerviosismo te sientes agobia te duele incluso has identificado con dolor de cabeza con alguna cosa o mareo o algo no no pero me agobia me molesta incluso hay veces que eso que me levanto y me voy mientras ella acaba porque es que incluso cuando ella se va a veces abro la puerta y dejo un rato que se ventile porque no me gusta tienes fotocopiadoras tienes muchos ordenadores donde trabajas cuéntame un poquito cómo es la parte de maquinaria y todo esto de tecnología hay cuatro ordenadores y una fotocopiadora vieja que recauchitamos de otra oficina que la iban a tirar ¿pero la tienes cerca? no ¿la tienes cerca? no, salen al otro extremo de la oficina o sea que no tienes tienes un espacio amplio al lado mío está mi ordenador y para de contar vale ¿en la zona donde tú vives en Valencia hay alguna industria cercana al lado de algún polígono industrial o como no, yo vivo muy cerca de la zona de Huertas afortunadamente si no se la cargan en breve con el nuevo plan urbanístico zona de Huertas sí al lado estoy en Benimaclet que es un barrio que está al lado de las Huertas las Huertas Huertas del campo Huertas de toda la vida ¿y tú sabes si esas Huertas las fumigan? pues supongo porque a veces huele a uno un poquillo mal fíjate pues muchas veces resulta que la contaminación que hay en el campo si vivimos cerca de zonas donde fumigan es incluso más peligrosa y más tóxica que la puedes encontrar huele en toda la zona o sea todo lo que es la universidad mi barrio entero todo lo que hagan en la Huerta se nota perfectamente en todo el barrio en toda la zona tú sabes que los pesticidas provocan muchas alteraciones ¿has tenido algún momento problemas de tiroides? ¿has tenido algún momento problemas de ansiedad? ¿problemas de insomnio? ¿has notado algún tipo de esos síntomas? pues noto que eso que tengo como cosas de sonambulismo que eso que me tiro toda la noche ahí con los brazos que parezco que estoy bailando sevillana muy raro no sé y esa sensación de contractura de tener contracturado un poco el cuerpo y luego aparte de temas de tiroides no te han dicho nada no has tenido nada que yo sepa no que yo sepa no ovario poliquístico bueno fijaros fijaros en detalles es decir ya intentando averiguar no anamnesis normalmente un médico en una consulta nada de esto pregunta porque realmente pues nosotros lo que queremos es precisamente valorar valorar ese entorno ese medio ambiente donde se mueve no una hora ni dos ni tres sino puede estar ocho horas al día y estamos en una oficina donde está poco ventilado donde están utilizando productos químicos muy potentes probablemente entre ellos lejilla seguro amoníaco y otros muchos productos en un lugar donde no se ventila y está eso ahí todo el día poniéndolo y limpiándolo ella tiene ya un grado de sensibilidad claramente los grados de sensibilidad pueden ser desde leves moderados a severos ya hay graves personas que entran en un autobús o en el metro y notan ya cuando lleva una señora en una colonia un poco intensa o alguien que se ha puesto un producto así o un poco entras en un sitio donde hay un ambientador en un taxi entonces esas personas ya que ni tienen algún síntoma como le pasa a ella ya estamos hablando de un grado de sensibilidad estamos hablando ya de que su cuerpo está reaccionando de alguna manera aparentemente es muy funcional aparentemente no le pasa nada importante pero si su organismo está manifestando ciertos problemas que nosotros podemos empezar ya a sospechar que tienen que ver con temas del entorno ambiental otra cosa curiosa preguntamos ¿dónde vives? y efectivamente la idea que tenemos industrias resulta que está en Valencia uno de los sitios donde más se fumiga de toda España zona cerca de las huertas todo el mundo tiene identificado el campo con la salud nosotros tenemos a veces personas mucho más afectadas por los pesticidas que se inhalan en las zonas rurales que incluso por la contaminación que puede haber en una ciudad ella está muchas horas en una oficina después pasa a estar muchas horas en una vivienda donde está muy cerca muy próxima a todo este lugar que incluso dice que huele y que notan a veces ese olor de los pesticidas y algunos de los síntomas de los que me cuenta pueden estar perfectamente vinculados a un problema ambiental a una enfermedad de origen ambiental pero doctora a ver yo lo que pasa es que la veo muy estresada me da la sensación no sé pero vamos me da la sensación de que podría ser simplemente del estrés yo ya le he dicho que se lo tome todo con más calma que si no estaría toda la gente de su oficina con el mismo problema yo que soy su hermana no tengo ese problema por ejemplo a mí no me incordia el limpiador de la oficina ni de casa ni de ningún tipo bueno efectivamente has hecho una observación bueno que yo lo entiendo y que entiendo que además tiene efectivamente su lógica pero hay una cosa que es muy importante que me gustaría explicaros y que es la individualidad bioquímica es decir el hecho de que ella estéis viviendo en el mismo entorno en un entorno muy parecido que hagáis más o menos la misma vida no quiere decir que ante la misma exposición y la misma sustancia vosotros vayáis a tener las mismas consecuencias hay que estar claro que efectivamente no todo el mundo se va a tener las mismas consecuencias que ha tenido ella pero ella por los motivos que sea porque tenga unos sistemas de detoxificación pues más vulnerables porque tenga unos polímeros genéticos diferentes a los tuyos porque incluso traiga una carga tóxica mayor que ya directamente desde el útero de tu madre ahora te preguntaré ciertas cosas relacionadas con el embarazo de tu madre y pues ver dar un poco efectivamente eso hace que no tengáis por qué para decir lo mismo o sea hay un ejemplo muy claro dos personas que fumen uno puede tener cáncer de pulmón y la otra no es decir que hay muchos factores que influyen entonces eso es importante el que sea estrés por supuesto que también puede influir el estrés pero también los tóxicos los contaminantes ambientales alteran los neurotransmisores no solamente la parte física sino también nuestros neurotransmisores quiere decir que tanto la cetilcolina como la dopamina como la serotonina como otros muchos neurotransmisores la adrenalina que tienen que ver con esos estados de una mayor relajación un mayor estrés también pueden estar alterados por estas sustancias me gustaría preguntarte bueno si alguna vez habéis comentado de tu embarazo de tu madre cuando estaba embarazada de ti ¿tú sabes dónde vivían en aquel entonces ellos dónde vivían si vivían también en Valencia si vivían en el campo si vivían en la ciudad ¿dónde vivían? te va a encantar lo que te voy a decir vivíamos mis padres vivían todavía y yo crecí en la línea de la Concepción al lado de la refinería de petróleo de los barrios un lugar que tiene los mayores índices de cáncer de toda España que oye es que todo encaja ¿ves? te das cuenta que decías que eras tan normalita ¿ves? ¿ves? como te podías encontrar con algunas sorpresas como me pasa a mí muchas veces en la consulta bueno pues efectivamente un poco lo que ocurre ¿no? muchas veces de hecho Nicolás Olea me imagino no sé si os sonará catedrático de la Universidad de Granada lleva haciendo estudios desde hace tiempo hizo un estudio no sé si fueron de 150 mujeres granadinas donde estudió las placentas de estas mujeres y realmente vio que en el 100% de ellas tenían pesticidas es decir como os decía los tóxicos estos xenobióticos son bioacumulables son lipofílicos quiere decir que se depositan y están por supuesto en la placenta y están por supuesto en la leche materna ¿sabes si te dieron mamá? no, no me dieron porque mi madre tuvo un quiste en el pecho algo y no me dieron ¿tú sabes si en algún momento cuando tú eras pequeñita si te acuerdas porque a lo mejor fue la época del DDT que luego ya lo quitaron pero aquellas formas de fumigar que tenían esas tú no te acuerdas cuando eras pequeñita que pudieras ver en tu casa no hay huerta no, no pero en tu casa me refiero en tu casa fumigar los mosquitos todo eso que utilizaban esa especie de no sé si os acordáis eran una especie de aparatillos así metálicos que se fumigaban y que se fumigaban en las casas para los mosquitos para las moscas eso todavía hoy día no es el sistema pero sí los splices esos los utilizan continuamente para cargarse las moscas y los mosquitos como si a nosotros no nos fueran a influir eso ¿el FLI de toda la vida? Sí, el de toda la vida yo no me acuerdo ya ni cómo se llama el FLI sí, FLI a tope bueno pues ahí tenemos ya más datos es decir si lo que vamos viendo vamos valorando son todos esos datos que vamos recogiendo de toda tu historia tendríamos que preguntarte mucho más sería mucho más largo y no creo que tengamos tiempo pero todo eso lo vamos recopilando lo vamos viendo entonces lo que nos vamos haciendo es en función de tu profesión de tus hobbies de cómo dónde has vivido lo que vamos haciendo es o haciéndonos una idea de una sospecha y entonces hacemos unos análisis en los que entonces valoramos dónde está tu carga tóxica qué tipo de sustancias incluso hacemos biopsias grasas donde podemos valorar análisis de orina análisis de sangre análisis de pelo donde podemos entonces valorar esa carga tóxica entonces ponerte bueno pues este es tu cuerpo te lo presento vamos a conocer otra parte que tú desconocías y que estaba dentro de ti de entrada lo que hacemos es damos mucha información para intentar bueno eliminar en lo posible la carga tóxica que puedes tener en tu entorno es decir cambiar tus productos tomar comida en lo posible que no sea contaminada lo menos posible comida ecológica orgánica o como la queráis llamar bueno pues valorar el agua que tomas en la zona de donde vives tú no sé cómo estará el agua si no tendría que ser agua filtrada bueno pues todo ese tipo de cosas para qué porque lo que intentamos es valorando todo eso ir disminuyendo ese es el primer paso del tratamiento disminuir en lo posible la carga tóxica de todo tu entorno y sobre eso pues ya de entrada cuando tú empiezas a disminuir esa carga tóxica cuando tú empiezas a cambiar todos esos productos que te digo tú ya empiezas a notar mejorías entonces tú eres la primera que luego después quieres seguir de alguna manera indagando para ayudar a que tu cuerpo pues empiece en lugar de seguir deteriorándose cada vez más con lo joven que eres sin embargo pues cada vez te recuperes más pues muchísimas gracias Nuria nos quedan cinco minutos bueno no hemos hablado de los test estos son los test que normalmente hacemos hacemos un cuestionario que es un cuestionario donde bueno si queréis luego le preguntáis a Ruth porque lo podéis ver también en nuestra página donde valoramos eso pues donde viven en qué zonas qué tipo de industria todo tipo de cosas y luego un test que sí que también ahí valoramos pues por ejemplo eso que ha comentado ella no hay pues yo cuando ponen los productos de limpieza en mi oficina o en mi trabajo pues yo noto que tengo síntomas es decir valoramos en el test que sí una serie de parámetros para darnos cuenta hasta qué punto qué grado puede tener esa persona de sensibilidad muchísimas gracias Nuria gracias vamos a terminar contándoos un un caso a ver yo estaba cogiendo justo al revés este es el test que sí si tenéis interés podéis a la salida hablar conmigo y os indico de dónde lo podéis descargar si tenéis curiosidad por conocer todo el tipo de preguntas que se hacen pero lo que queríamos contaros en los cinco minutillos que quedan es este caso este caso es un caso real es de una persona esta es una persona que vino a la consulta Esther 39 años ambientóloga enfermedad de sensibilidad química múltiple infancia sana a excepción de púrpura de sol y genoc 15 años 7 empastes es una de las cosas también que preguntamos empastes de amalgama que pueden tener en la boca reconstrucciones metálicas con mercurio hasta los 28 años baja tolerancia al alcohol vértigos poca energía pero vida normal 28 años comienza a trabajar en Valdevin Gómez como responsable de seguridad y medio ambiente a los 31 años agotamiento físico contracturas dolores articulares sobre todo en las rodillas las contracturas me suena ¿eh Nuria? 34 años falta de coordinación fallos de atención y memoria endometriosis miomas uterinos faringitis recurrentes infecciones de orina y riñón piel onifritis aguda fatiga extrema taquicardias nocturnas estreñimiento a los 35 años abandona el trabajo tras varias bajas por distintas es un esquema muy por supuesto muy esquemático y muy corto porque si no sería muy largo abandona el trabajo tras varias bajas por distintas enfermedades largos periodos en la cama por agotamiento tras una limpieza intestinal comienza a oler todo a notar ese olor que esos productos que normalmente están en nuestra casa y que utilizan o lejía o maníaco empieza a notar que está más sensible a todos esos olores empieza a oler todo y acude a nuestra consulta sospechando que se trata de una posible sensibilidad química múltiple y comienza el tratamiento en el 2011 en la actualidad la energía está recuperada puede caminar no sufre contracturas tolera la comida no sufre estreñimiento sin taquicardia sin farijitis ni otras infecciones mejor vista mejor atención y memoria ¿qué sucedió en su puesto de trabajo? extracción de biogás del antiguo vertedero y lavado con hipoclorito sódico y sosa para usarlo como combustible los gases de escape calentaban el agua tareas inspección y control medición de emisiones detección de fugas toma de muestras delixiviados y aguas de vertido fugas continuas todos los días y contacto con gases de escape motores biogás la oficina olía continuamente a gases de enceneradora y estaba sobre una transformación de baja media tensión antes tenía una vida activa con amigos y familia después vigila los productos que son sus amigos y sus familiares antes normalidad en el trabajo ahora aún todavía no puede trabajar se ha recuperado mucho pero todavía no puede trabajar antes sin especiales cuidados en el hogar hoy día cuida todo lo que come y tiene que utilizar en casa antes sin preocupación por su salud hoy día alerta constante para su salud gracias 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 gracias